Siento un dolor, aquel más grande de mi vida, al recordar cuando mi hogar se destruyó. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. He encrucijado al cruel destino, me encuentro yo. Siento un dolor, aquel más grande de mi vida, al recordar cuando mi hogar se destruyó. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. He encrucijado al cruel destino, me encuentro yo. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. He encrucijado al cruel destino, me encuentro yo. Tal vez yo a ella, podría arrancarla de mi memoria. Buscando a otro amor, para olvidarla. Pero a mis hijos, sangre de mi sangre. Vida de mi vida, ni con la muerte podría olvidarlo. Pero a mis hijos, sangre de mi sangre. Vida de mi vida, ni con la muerte podría olvidarlo. Siento un dolor, aquel más grande de mi vida. Al recordar cuando mi hogar se destruyó. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. He encrucijado al cruel destino, me encuentro yo. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. Él está, encrucijado al cruel destino. Podía arrancarla, rescate a mi esposa, perdí a mis hijos. Sangre de mi sangre, vida de mi vida Ni con la muerte podría olvidarlo Pero a mis hijos Sangre de mi sangre, vida de mi vida Ni con la muerte podría olvidarlo